Tenías un tema más para desarrollar en este programa de Sintonía Educar, que viene intenso, la verdad, ¿eh? Sí, viene picante, viene picante. Hoy traje controversia, Sele, a veces pasa. A ver. Pero sí, resulta que el 21 de julio, hace unas semanas, salió el decreto que permite el DNI no binario. A mí me gustaría un poco explayarme sobre qué significa ser no binario y después hablar un poco sobre las controversias que hay alrededor de esta medida y qué reflexiones hubo dentro de la comunidad no binaria y la comunidad LGBTIQ más en general. A ver, para quienes nunca escucharon el término a una persona no binaria, tiene que ver con una identidad de género que rompe con la idea del binarismo, rompe con la idea de varón-mujer, entonces es una persona que no se identifica, que no se autopercibe ni como varón ni como mujer. Puede ser que sea una mezcla de las dos cosas, puede ser que sea una identidad más fluida, es una identidad paraguas. ¿Qué significa eso? Que hay un montón de identidades distintas que se incluyen dentro del paraguas del no binario, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando queríamos hacer el DNI o queríamos hacer el pasaporte o lo que sea, cualquier documento oficial, había dos opciones, femenino y masculino. Con la ley de identidad de género, lo que se supone es que se permite que las personas tengan su DNI que se corresponda con su identidad de género autopercibida, pero las personas no binarias quedaban fuera de estos derechos porque no había ninguna otra opción que no sea femenino y masculino. Entonces, sale un decreto que lo que permite es que las personas se identifiquen con la X. ¿Qué es lo que ocurre? Por un lado, hay un montón de personas que consideran que es una ampliación de derechos, que es la posibilidad de que estas personas que antes quedaban fuera de este sistema de documentación tengan esa posibilidad porque es muy doloroso para quien no se identifica como femenino o masculino tener que poner eso en un documento, tener que presentar eso, que te traten de esa manera. Y aparte es un derecho que ya hace muchos años deberían haber tenido en relación a la ley que mencionábamos antes. Pero, existen varias controversias en relación a que se decidió que la manera de consignar a las personas no binarias dentro de la casilla de género o de sexo es la X. Y, a ver, me gustaría leer algunos fragmentos de una carta que escribió una activista que se llama Saulo Dalmaso, La Fuente de Cosecha Roja, que habla un poco de las discusiones que hay dentro del mismo colectivo y de las sensaciones que sintió esta persona en relación a cuando se fueron, se fue filtrando la información de que iba a salir el DNI, de que iba a conseguir este derecho y la angustia que le produjo al enterarse de la realidad o de en concreto cómo se realizó. Leo algunos párrafos que me parecen interesantes. Dice, ¿quién de las personas que iniciamos el trámite de cambio registral solicitó una X? ¿Y por qué? Justo a él, ella o ella le hicieron caso y ahora nos lo iban a imponer al resto. Porque la mayoría nos hemos cruzado en espacios NB, que significa no binaria, y en las solicitudes pedíamos que no se consignara el sexo, que se agregara la categoría NB u otras identidades como feminidad travesti. Y entonces, ¿por qué no salían con esto? Lo que cuenta este activista es que cuando se enteró de que salía el DNI fue una ilusión tremenda, porque salió por lo que vienen luchando hace un montón, y había parte de su comunidad y de su gente que estaba súper feliz con esta noticia, y había parte que no se sentía identificada con la X y que entendía que una vez que sale el decreto que implica que si sos no binaria te podés identificar como X, es muy difícil ampliar esos derechos luego para quienes no se sentían identificadas. Entonces, uno de los argumentos que se jugó en relación a por qué se decidió que fuera esta X, es que, a ver, parece algo que yo estoy yendo como al detalle y a algo súper específico, y que me estoy enganchando en algo que es mínimo, pero para quien está luchando porque su DNI corresponda con su identidad de género autopercibida, es un montón. Y puede generar un montón de alegría, o puede generar un montón de angustia, o puede generar sentimientos mezclados. Entonces, está bueno como ir a qué significa esto. Uno de los argumentos, entonces, que tomaron en cuenta es que puedan viajar al exterior, que es que la nomenclatura que se ponga en el DNI o en el pasaporte se corresponda con lo que se está haciendo en otros países. Lo que ocurre es que esta de Saulo Dalmaso dice que se tuvo más en cuenta que pudieran viajar al exterior antes que haber escuchado los pedidos de las personas que lo estaban pidiendo. Porque el reclamo que se está haciendo es que no se convocó a los colectivos NB, a los colectivos no binarios, para discutir y conversar sobre cómo debería haber sido esta medida que es tan necesaria y es tan urgente. Entonces dice, ¿cómo se puede decir y repetir con tanta seguridad que existe una ampliación o reconocimiento de derechos cuando no participó en la misma el colectivo de personas implicadas? Me parece súper interesante esto que plantea, porque siempre es algo que desde la comunidad LGBTIQNB se pide siempre que haya una medida o que haya una decisión entre las que los implique o que tenga que ver con sus identidades o con sus orientaciones o con lo que sea que se ponga en juego, que se les convoque para conversar y para entender, no desde el fuera. Porque, por ejemplo, el decreto que trae este DNI no binario cita a un informe que habla de identidad de género real o percibida. Yo la verdad es que si no hubiera escuchado y no hubiera leído a muchos activistas no binarios, activistas trans, activistas de la comunidad llamar la atención sobre esto, quizás no le hubiera prestado atención porque es como que hay que ir a la letra chica, pero decir que hay una identidad de género real y una identidad de género percibida es súper fuerte y, aparte, es incorrecto. Y va en contra de lo que dice la propia ley de identidad de género nuestra, que es de avanzadísima. O sea, si la comparamos con otros países, hablamos acá algunas veces, es espectacular la ley, entonces estamos como yendo para atrás. Porque la identidad de género no es real o percibida, la identidad de género siempre es real y siempre es percibida, porque tiene que ver con una autopercepción de las personas. En todo caso, podés hablar de si coincide con el sexo biológico asignado en el nacer o no, pero es algo súper diferente y para la persona que recibe esa información y recibe este decreto puede llegar a ser súper doloroso. Entonces, lo que yo quiero decir es, es súper necesario que las personas no binarias estén incluidas en los diferentes espacios, estén incluidas en la documentación, que empecemos a pensar en la no binaria y también en lo educativo, que ya lo hablamos con las Olimpiadas, ya no se puede pensar más en dividir a las personas en mujeres y varones, porque sabemos que la población no se divide de esa manera, pero hay que pensar y hay que incluir a las personas en las decisiones que tomamos para que sean realmente ampliaciones de derechos y no cuestiones más como una jurita que nos sirve para un momento, pero que necesitamos sentar las bases para que luego esas personas se sientan representadas en las decisiones que tomemos, sea en el aparato estatal, como tiene que ver en esta situación, o sea cuando hablamos en nuestras aulas, cuando enseñamos, cuando conversamos con nuestros alumnes, pensemos que quizás hay personas no binarias entre ellas o simplemente personas que están teniendo dudas, que están teniendo cuestionamientos, y está buenísimo incluirlos en nuestro imaginario y en nuestra manera de hablar. Eso es todo, es algo para seguir charlando, creo que va a haber que hablar un montón, que va a haber discusiones, que es posible que esto cambie en algún momento, porque hay una gran movida dentro del colectivo, pero me parece súper interesante traerlo y seguir charlándolo. ¿Qué te parece, Dele? Oh, me parece muy bien que lo traigas acá, es parte también de la ESI, y bueno, esta cuestión que tiene que ver con la participación de las comunidades correspondientes en la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas, que no se da solamente con esta comunidad, sino que en líneas generales muchas veces se toman decisiones sin consultas a los propios interesados o los propios interesados, eso pasa a todos los niveles, y bueno, es algo a modificar, ¿no?, el tema de la participación y de la inclusión de las opiniones, las necesidades que tienen en cada sector. Así que es algo a ir modificando, creo que algunas de estas cosas se han modificado, otras no, y hay que seguirlo trabajando en todas las áreas también en esta. Así que gracias, Andrea, por esta columna acá en Sintonía Educar. ¡Gracias! ¡Gracias!